Y ante el aumento en casos, funcionarios locales dijeron que el estado enviará recursos para afrontar la situación de salud. Cuando el estado de Texas se pone de acuerdo con el condado, sabes que estás en problemas. Es por eso que tenemos que actuar de inmediato. La jueza del condado, Bárbara Canales, dice que el estado enviará una clínica de vacunación móvil, la cual se enfocará en servir a residentes de áreas con una baja tasa de vacunación. Y es que solo en el mes de julio se reportaron 1,080 personas hospitalizadas por COVID-19.